Igual estás, donde vos nace, yo juguera, donde vos jugues, siempre voy a estar. Te llamo a Chacarita, me dicen pulvereros, todos los que nos conocen, los que te son abuelos. Y hay su gente que está siempre en la buena, que la amara mucho más y más y más. Vamos a ganar, vamos a ganar, la famosa banda, te vino a alentar, yo juguera, donde vos jugues, siempre voy a estar. Te llamo a Chacarita, me dicen pulvereros, todos los que nos conocen, los que te son abuelos. Igual estás, donde vos jugues, siempre voy a estar. Te llamo a Chacarita, me dicen pulvereros, todos los que nos conocen, los que te son abuelos. Te llamo a Chacarita, me dicen pulvereros, todos los que nos conocen, los que nos conocen, los que nos conocen, los que nos conocen, los que nos conocen. Pulvereros, todo el mundo los conoce, porque le son abuelos.